¡Adiós! ¿Te tumbé, cabrón? ¡Saca el pin! ¡Saca el pin! ¡Saca del pin! ¡Cuáles más, cabrón! ¡Saca la marca! ¡Para, pasa! ¡Saca el pin! ¡Saca el pin! ¡Ah, ese es! ¡Es que hay que hablar latino! ¡Ah, papi! ¡Es que el que envía! ¡Saca el pin! ¡El pin! ¡El pin! ¡Cayó! ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡Claro! ¿Nadie viene conmigo? ¡Mate uno! ¡Para, arreglo! ¡Mate uno! ¡Mate uno! Tienen que jugar más agresivo ¡Eso está puro! ¡Vamos! ¡Cómo comprarlo en el primero! ¡Oh! ¡No podemos darle break! ¡No podemos darle break! ¡A que compren luego Downy Knight! El que quiere matarlos de una. Compraron lodo, este hijo de puta ahí. ¿Por qué hay que arriba? ¡Sí! ¡Cabrón! ¡Ay, el rosor! ¡Puta, hombre! ¡Jajajaja! ¡Ay, tu hermano! ¡No es como de más! Ahí mismo, por bien, era. ¿Tú dices? Yo lo he agarrado ahí, cabrón. No he perdido otro. Para Youtube, para Facebook y yo. Ahora sí, vamos para allá. ¿Tú dices? ¿Tú dices? Claro, ahora sí. ¡Oh! ¡Uy! ¡Cabrón! ¡Hay uno atrás, hay uno atrás! ¡Faltado! ¡Castillo! ¿Estás atrás? ¡Sí! ¿Estás atrás? ¡Ah! ¡Sí! ¡Contrato está aquí! ¡Contrato está aquí! ¡Más carajo! ¡No! ¡No! ¡Ayúdenme, cabrón! ¡Mateado a uno de aquí! Hay uno abajo en lo último. en lo último. ¡Donde yo morí, donde yo morí! ¡Bajen, bajen los tres! ¡Eh! Los panos están cogiendo el lodo, d'abon. ¡Ja, ja! ¡Qué chotadino están junto! ¡Vamos a ver ustedes! ¡Oh! Siempre andamos juntos, nunca se bajó. ¡Pero le hagan nunca sapo! ¡Excepto cabeza, que es un sapo! ¡Ya! ¿Qué es eso? ¡Y tuve un falso Pinocho! ¡Ah, ya, ya! ¡Vamos a darle el armadillo a este! ¡Vamos a darle el armadillo a este por el prestado! ¡Ya, pineta! ¡De la casa! ¡Oye! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está, el cabrón! ¡Cayó otro! ¡Cayó otro! ¡Cayó otro! ¡Cayó otro! ¡Me voy a cagar en tu madre! ¡Y el huevo tieso se lo voy a meter! ¡Pero por el culo, oíte! ¡Para que le duela! ¡Cay! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡U수, cabrón, me matenme, me la bonto en puta madre! ¡Que hostia! ¡Un cabrón, me desferro, ni nega! ¡El que el le rega no! ¡Cay! No, no pongas mis placas, no pongas mis placas, es ante el vuelco. Oye, yo tengo todas las placas. No me la he visto, mamá. ¿Tengo ahí? ¿Hicimos Tengo ahí o no? Uh-huh. Yo no voy a poner. Había uno aquí con el sniper. A ver, no encuentro mi... Era alguien cerca. Mi cuchilla, cabrón. ¿Tienes gente cerca? Sí, estoy arrojado. Sí, estoy arrojado. ¿Estás cogiendo mi cuchilla? A ver, ya no veo. Yo no veo con esto, cabrón. Pero los cuchillas no se juegan. Debe de pasar como a ti. Ah... ¿Te cortaste? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bastante con este saborcito, vato? Ah, es muy cariño. Joder, asqueroso. Yo estoy llorado que escupo el aguancho. A ver si está cabrón. Asqueroso. Y este es buen merco, cabrón. Jajaja. Jajaja. Un lado que escupo el aguancho. ¿Él no o no? En el que... Jajaja. Jajaja. En el que... Jajaja. Me voy a cagar en tu madre, Ale, hijo de la gran puta. Me voy a cagar en tu puta madre, Ale, cabrón, la puta esa, puerca. La hostia, mano. Depresión, depresión. Se movió, se movió. Se fue el que me mató, se fue el que me mató a mí, se fue el que me mató a mí. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Gracias, bro, está ahí, está ahí, está ahí de la ventana. Vamos a cogerlo, cabrón, que nos van a pillar. Dios los sabe. Te calculo el chanero, que cabrón. En la torre hay uno, en la torre de agua, en la torre hay uno. En la torre de agua hay uno. ¿Esta torre? Sí, sí, sí. ¿Qué parte? Le metí un tiro. Ah, ya lo veo. En el segundo piso aquí. Está ahí. Está dando durísimo, oíste. Oh, tenemos gente en la cantita, la cantita. Ah, de frente, cabrón. Roto, 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 roto. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, este tipo, está ahí. Acuérdate el de arriba. Acuérdate el de arriba. Un grupo no tenía placa. En prisión de arriba tenemos uno. En prisión, en prisión de arriba. Bueno, hijo de puta, muerto, coma, cagote en tu madre. Cagote en tu madre, hijo de la graputa. Sí, sí, sí. Se pide. Resichón, para encima de... Oh, viense cayendo por aquí. Oh, viense cayendo por aquí. ¿No hay otro UAB? No, hermano, hay chavos, pero no hay UAB. Están adentro de prisión, hay tres adentro de prisión. Compraron. Oh, está cayendo a uno. Se murió. A volar con papá. Está abajo de nosotros. Hay otro. ¿Qué? Mira aquí, mira aquí, cañón. Te doy mi el fresco, ¿viste? Te doy mi el fresco, paí. No, 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 no. No, 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 no. Es que hay tres, mira aquí, hay tres. Quedan dos, quedan dos. Queda uno, queda uno. Buena. Buena. Cuatro. No, 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 no. No, no, no. No. ¡Gracias! 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 Ahora sí estoy chillin' Ahora sí, para... Nadie va a ser más que yo Nadie va a ser más que yo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Es placa, placa! ¿Por qué no te piren? El de arriba ¡Cayó uno! ¡Cayó uno! ¡Cayó uno! ¡Ya lo vi! Ahora un tío va a prender el palo ahorita ¿Estás viendo? ¡Está aquí dentro! ¡Está aquí dentro! ¡Está aquí dentro! ¡Me mata y yo lo mato! ¡Me mató uno arriba! Los panas están aquí, los panas están aquí suba a suba En el primer piso conmigo ¿Dónde está? Yo creo que estaba en el techo Yo creo que estoy en el techo No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Ema! ¡Ema! ¡Cogí para adelante! ¡Cogí para allá! ¡Cogí para aquí! ¡BAM! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Estoy hecho un asesino! ¡Tengo 5 kills! ¡Allá tenemos un montón de diabos! ¡Cuidado si lo puedes coger! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Estoy reviviendo! ¡Ya lo encontraron! ¡Hay un montón de gente! ¡Mira! ¡Puedo acampar el loro abajo aquí, cabrón! ¡Está latiriendo! ¡Está latiriendo! ¡Ah! ¡No faltan tirando! ¡No faltan tirando! ¡Mato! 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 ¡Nos tiraron el lodo o el control! ¡Cerco! ¡Pero tú no estabas aquí! ¡No! ¡No hay gente aquí! ¡No hay gente aquí! ¡Ya no leen el sexo! ¡No pa' allá! ¡No pa' allá! ¡No hay gente! ¡Pero está el cohete ese ahí en el camión! ¡Por ahí para abajo en esa carretera! ¿Lo viste al final allí? ¡Y en control tiene gente ahí! ¡Y en control arriba tienen gente también! ¿Quién se está viendo en esta carretera? ¡Ah viendo! ¡Está viendo! ¡¡Pedre! ¡Nada de subir! ¡Está subiendo! ¡No veo nadie! ¡Está subiendo! ¡No veo nadie! Fue ¿entonces?! ¡ Mid chick le había no... ¡Todavía estan aqui estos hijos de puta! están bien, están como del barco, como subiendo del barco mira aquí, mira aquí, mira aquí lo tumbé, lo tumbé los panas están arriba en el túnel están en prisión arriba otra, cayendo una buena buena, buena estos de prisión en prisión, en prisión, en prisión, en prisión tengo gente en prisión por qué traer el cuchillo y va a matar al cuchillo no va a parar hay un el嗎 con el pain no no bala, bala bala Arriba en presión tenemos gente, hay que tener cuidado en la presión. En la torre le mandó un presicion. Se tiró, se tiró, se tiró, se tiró. Hay gente aquí, hay gente aquí. Si, dónde, dónde, para tirar el, para tirarle el. Quiero hacer que le haga. Sí, sí, sí. No, 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 no. Me dio duro el cabrón. ¿Qué es la torre? Encima de prisión Encima de prisión hay gente Lo rompi, lo rompi No, lo vi lo que no era Hay mucha gente Hay mucha gente Hay una por aquí 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Eta Falle esos dos tiros Pero este es una puta ferrería ¿Por qué no me estás contando las primas? Cuidado con el sniper Papi Oye que A madre Cuidado Estás peligrando ahí Estás lindo ahí Yo maté a dos en prisión Pero Hombre Un Tengo Estás Estás Tengo 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 Ella Tenemos Tengo ¿De dónde? Da uní a uno Da uní a uno aquí Lo vi, lo vi, está reviviendo Sí, papi, pero Ellos tienen que subir Vente para acá, vente, vente para acá Chico, mira, queda uno, queda uno Ah, diablo, nadie subió conmigo a ruchas, hermano Hay que seguir agresivos, hay que subir agresivos Para que tú veas que los partimos No, mira, me has comprado, cabrón Te compré, cabrón No, chico, qué hostia Verdad, cabrón Ah Ah No tengo chaleza, no tengo ninguno, cabrón. No tengo chaleza, no tengo ninguno, cabrón. No hay tienda, cabrón. No hay tienda. Papi, no tengo... No tienen bala, no tienen bala. Sí, 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 tengo, pero mejor tengo... La tienda para sacar las 8, cabrón. Ellos van a subir, ellos van a subir, ellos van a subir para ahí. ¡Tirolo ahí! Hay tres, hay tres, tumbé a uno, tumbé a uno yo creo. No, no, no tumbé a nadie. ¡Está reviviendo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ahí está detrás de ti. A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. A tu izquierda está. Al frente. Eso es tuyo, Emma. Eso es tuyo. Buena, cabrón. Hacho, buena, buena, cabrón. Hacho, eso fue cagado, pero te la jugaste. Cagado, pero te la jugaste. Cagado, pero te la jugaste, cabrón. Y 8 a 0 kill, 8 a 0 kill, ¡me duele la espalda, cabrón! jajaja el cuchillo diablo vamos por encima no los veo no los veo no los veo no los veo no te veo no ganamos jajaja hasta que no se toñó una kill este color duty este cual es el último que salió este están entrando por tu cueva no 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 ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¡Ya lo ve, ma! ¡Ya lo ve, ma! ¡Ya lo ve, cabrón! ¡Ya dale, suave! Ya estoy aprendiendo a jugar con el, aprendiendo a jugar con el, con el jodido Deo. ¿Con qué? Con un Deito extra ahí, yo no sé, cabrón, una posición rara ahí, joder, control, para, vamos a tener que sacar el cabrón Deo del joystick para, para poder brincar y hacer movidas. ¡Cabrón, chavo, cabrón! ¡Cabrón, chavo, cabrón! ¡Has comido mierda ahí hace rato, mamá! ¡Mirate este sniper, Joshua! ¡Tirámela, tirámela! ¡Tirámela, para verla! ¡Ah, cabrón, no, 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 no! ¡Espérate! ¡Mira, mira esa, pendejo! ¡Era la mía! ¡Siéntela! ¡Mira la mira, apunta para que tú veas con esta! ¡Los at... ¡Tú no tienes los mismos atajemen que yo para ahí! ¡No tienes los mismos atajemen que yo para ahí! ¡¿Quién está comprando el loro?! ¡Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá! ¡Rotamos, rotamos para allá! ¡Vamos para allá, vamos para allá! Hay uno adentro, hay uno adentro, el de adentro, el de adentro, no es que me remate, no es que me remate Digo, pero mira este hijo de puta de atrás, cabrón, de atrás Hacho me cago en tu madre, oíste amigo, hijo de la gran puta Diablo, yo me encojono Ahora los perqué a los dos, cuando íbamos a matar a los otros, se mató el niño de la casa arriba Arteando 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no en el puentecito en el puentecito, lo vi en el puentecito a ver si con el helicóptero salio, salio, salio salio, salio, salio salio, salio, salio hay otro, hay otro hay otro, hay otro buena, buena, buena buena, buena los dos están en destruición el otro está en presión le falta 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 cayó, cayó alguien el cel, el cel el cel le falta le falta le falta le falta la 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 No me da por ser re-buy, no me da por ser re-buy, que jodienda. ¡Míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí! ¡Mira este hijo de la gran puta! ¡Mira, me cago en tu madre, oíste! ¡En tu puta madre! ¡Qué hostia, mano! ¡Mira este hijo de la gran puta! ¿Mata este hijo de la gran puta? ¡Mira este hijo de la gran puta! ¡Mira este hijo de la gran puta! ¡Abajo! ¡Abajo no hay nadie aquí! ¡Ah, esta pistola! ¡Piquita que no es mejor! ¡Claro, mi pistola se la llevaron! ¡Mira mi huelgun no está por ahí! ¿Dónde están? ¡No! ¡Ahí se me pistola se la llevaron! ¡Vamos a buscar arriba a ver! ¡Ahí está guala, no tengo guala! ¡Vamos a buscar arriba a la prisión, cabrón! Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Le mandó un L-Strike Está grande para ver Hay gente aquí Lo habitivo frío ¡¿ PEylo están allá?! Hay uno por aquí Sí esto ¡Ah! Se fue, se fue, me voy allá. ¡Pártelo! Se quité para la camada, pero se fue. Cayó otro en prisión ahora mismo. Vamos a meter a mi penulti aquí. Vamos a meternos para esta casa. Ahí es como único que nos podemos salvar. Subiendo para el techo. O para el barro. Nos van a mandar un clúster. ¡Mira que quedaron! ¡Down, down, down! Ahí otro más, quedan dos más al lado. Al lado más quedan dos, al lado más quedan dos. ¡Viene otro, viene otro, viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro por ahí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Tan arriba, están arriba! ¡No lo quito! 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 ¡ math ninfel, sopa...! ¡Buena, no! ¡Buena! ¡Buena! Bueno, no sé, llevo ahí, saca la edad Bakbo, por aquí. ¿Qué? O a alguien, o a alguien ahí. O se va a algo la izquierda. ya lo vamos a pasar antes esta en el techo, este cabeza dejan 4 personas que ya son una más son separados, son separados, nos vemos juntos son 2 y 3 personas a cantos, nos vemos juntos está arriba en el techo está arriba en el techo uno me dio un día no sé en tu madre ahhh mira ese hijo de puta ahhh ahhh ahhh